Hola amigos, soy Juan F. Rodríguez y estamos aquí de nuevo en Cocina Gourmet. Ahora, desde Los Ángeles, California, Hollywood. ¿Cómo les parece? No les puedo mentir muchachos, estamos aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos aquí en la 109.15 y vamos a un lugar, vea, que les va a encantar, de un amigo que me invitó, es el administrador, se llama Alex. Y es un lugar espectacular, se llama Tutus Karaoke Pixapar. Vamos a verlo, los invito. Bueno, nuestro programa Cocina Gourmet, siempre tenemos un lugar diferente que ustedes tienen que conocer. Ahora estamos acá en la ciudad de Bogotá, en la 109.15, Tutus Pizza Karaoke Bar. Les va a encantar este lugar, lo tienen que visitar. ¡Vamos! ¡Hey, Tutus! ¿Cómo estás? Bienvenido, mi hermano. Gracias por la invitación. Aquí, mi hermano. Bienvenido, sigue. ¡Qué bonito está! Hola, soy Juan F. Rodríguez y como siempre aquí en Cocina Gourmet, hoy tenemos un invitado, o nosotros somos los invitados de Tutus. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria como cantante. Me dices que estuviste en un programa bastante visto por el público. Bueno, sí, yo estuve en el canal Caracolín Yo Me Llamo, la primera temporada, imitando a Andrea Bocelli. Uy, usted debe tener tremenda voz. Un chorro de voz, como dice Amparo Grisales. Ah, bueno, qué bueno, pues me alegra mucho, de verdad. Y cuéntanos un poco de tu negocio. Bueno, el negocio como tal surgió de hace 14 años, que se ha venido construyendo como un sueño. Para los músicos aquí en Colombia es muy difícil llegar a tener una trayectoria, a no ser que sea por una palanca o algo así, económicamente hablando. Sí. Entonces, siempre pensé en abrir un sitio donde todos los músicos, todos los cantantes tuvieran la oportunidad de poder parar en una tarima a cantar y poderlos promover. Entonces, esto es un sueño más que mío, es de todos. Qué bueno, pues, no, pues, agradecidísimo de parte de todos los artistas de que tienen un lugar donde pueden cantar, donde pueden tener, pues, auditorio, ¿no? Que es muy importante. O sea, para eso nosotros los artistas, nosotros siempre lo que necesitamos como artistas es que nos vean, que nos conozcan, que se deleinten por nuestro arte, ¿no? Así es. Entonces, no, pues, maravilloso. Yo estoy muy contento de estar acá. También quiero conocer la gastronomía, los platos que tú tienes acá, qué clase de eventos, en caso de que una persona esté interesada, a cómo se puede comunicar con ustedes, qué clase de eventos pueden hacer. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el restaurante como tal está abierto de lunes a sábados, inicialmente, de lunes a miércoles, de 11 a 7 de la noche. Y de jueves a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la mañana. Oh, muy bien. Bueno, pues, me gustaría venir un día de un viernes, probablemente. Bueno, hoy es viernes, ¿puedes ver? Hoy es viernes, hoy podemos hacer charla. Y ver de qué se trata todo el lugar. Ah, bueno, pues, no, pues, yo encantado de estar con usted, con Tutos. Me gustaría escucharte cantar. Claro que sí. Sí, nos darías el... Me has hecho una pregunta ahorita. Era, en los eventos, aquí los pueden hacer empresariales en las tardes. Sí, en las noches pueden hacer sus reservas al 1048-35748. A la hora que sea, estaré esperándolos. Yo soy su anfitrión. Siempre voy a estar aquí esperándolos con los brazos abiertos. Tutos, la idea de Cocina Gourmet es promover a negocios como el que tú tienes a nivel local y a nivel nacional. Entonces, la idea es que conozcan tu lugar. Nosotros estamos a la orden, lo que necesites, de parte del canal y de nuestro programa Cocina Gourmet. Ah, qué buenísimo. Muchas gracias, Javier. Con gusto. Perfecto. Entonces, pues, deleítanos con una canción que te gustaría transmitir al público. Claro que sí. ¿Desde acá? ¿Quieres usar el micrófono? No, acá está bien. No necesitas. Bueno. Una canción que es muy conocida a nivel mundial es Napolitana o Sole Mío. Que bela cosa, una jornada sole, en área serenada, dopo una tempestad, en área fresca, parellana pesta. Que bela cosa, una jornada sole, mana, tu sole, que hubo el hoy en él. Un aplauso, por favor. Hombre, felicitaciones. De verdad, qué tremenda voz. Bueno, entonces, vamos a lo que vinimos también, a probar tus platos deliciosos y a cocinar con el chef. Claro que sí. Vamos con más Cocina Gourmet. Bueno, y lo prometido es deuda. Entonces, ya estamos aquí con el chef Nelson. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Adiós. Estamos esta tarde acá presentes en el restaurante Tutos, Tutos Restaurante. Vamos a preparar un filé miñón. Aquí tenemos todos los ingredientes. Nos dices que esta carne es lomo de res. Sí, es un lomo de res madurado. Esta es una carne que después del sacrificio la dejan madurando. Los expertos en carnes bueno lo hacen. Nosotros pues tenemos nuestro proveedor. Esto en los últimos tiempos en Colombia ha venido, ha llegado unas tiendas, han abierto unas tiendas donde se han especializado en estos cortes. Entonces, ha sido de fácil acceso al bolsillo de todos. Qué bueno Nelson. Entonces, tú me dices que ya el proveedor te la trae la carne madurada. Madurada, sí señor. Si tú lo quieres hacer, ¿cómo sería ese proceso de maduración? No, simplemente yo cojo la carne. En sí, la carne ya tiene un sacrificio, ¿no? Ellos pues para ya vender una carne madurada ya se la traen a uno con unos días de maduración. ¿Ocho días? Sí, ocho días a quince días. Uno debe pagar unos días más. ¿En la nevera? No en el congelador, sino en el refrigerador. Si ellos me lo traen al vacío, pues bueno, ya le quité el vacío. Utilizamos una porción de 220 gramos de lomo. Bueno, vamos a utilizar champiñones, rábano para decorar. Vamos a utilizar crema de leche, tocineta. Vamos a utilizar puré de papa. Y por último la salsa que va a cubrir el finete. Antes de pasar a la salsa, les quería comentar a los televidentes que si ustedes mismos en su casa pueden madurar la carne, ¿cierto? Sí, sí. Usted puede madurarla en su propia nevera, simplemente lo empacas al vacío sin que tenga aire y lo pones en tu nevera y vas a tener una carne de calidad. Al igual ya las tiendas se encargan de eso, ya te la entregan madurada, entonces no hay de qué preocuparse. Y cuéntame acerca de esta salsa que se ve bien apetitosa y cuéntame cómo se trata. Sí, bueno, esta es la salsa del filet miñón. Bueno, es una base de vegetales, lleva también huesos de res. Entonces, estos se doran en un sartén, en una olla, depende de la cantidad que vayan a hacer. Se doran bien, 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 que queden casi negros, oscuros, junto a los vegetales. Ya al final se le agrega vino tinto. ¿Cuánto tiempo lo doras, los huesos? Eso depende de la temperatura que tengamos. Obviamente aquí tenemos. ¿Aproximadamente 30 minutos, una hora? De 12 a 15 minutos. Ah, rápido, rápido. Sí, rápido. Y ya la reducción con el vino tinto, pues ya hay las salsas más elaboradas, tardan dos días, un día, depende del sabor que uno le quiera dar. Pero este es un proceso rápido que se hace acá en el restaurante. Muy interesante. Y cuéntanos un poco entonces, estos ingredientes, son ingredientes que son tradicionales, ¿no? Sí, son. Que tú puedes tener en tu... Son fáciles de conseguir, son ingredientes que se pueden tener en la casa. Pues Nelson, manos a la obra. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo se prepara este filet miñón. Manos a la obra. Para ganarme un platico de comida, me toca colaborar, o si no, Nelson no me da de comer. Como pueden ver, amigos, ya Nelson emplató el filet miñón. Está listo para probarlo. Llegó la obra chingüengüenchona, que llaman. Vamos a probarlo. Buen provecho. Gracias. ¿Te quedó medio? Sí, me quedó medio. Lo estoy haciendo como hacen los chefs, que puedan un pedacito, ¿no? Sí, señor. No se lo comen todos. Pero está delicioso. Ahora vamos a comerciales y volvemos con otro plato. Cocina conmigo. Por favor, lo profesional, ya. Ya la responsabilidad. Tengo aquí. Hasta el mismo día. Amén. interactions. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos aquí en Cocina Gourmet en Tutos Pizza Karaoke Bar. Estamos con Nelson y Nelson nos va a explicar qué vamos a preparar ahora. Cuéntame acerca de todos estos ingredientes maravillosos que veo, unos colores, el rojo, el amarillo, el naranja. Cuéntame acerca de los ingredientes que vamos a trabajar ahora y cómo se llama este plato. Bueno, hombre, entonces vamos a hacer un salmón cítrico. Bueno, necesitamos, bueno, importante pues el salmón, 220 gramos la pieza. Tenemos 80 gramos de puré, cascos de naranja en sus jugos, tomate seco, crema de leche, un chorrito de vino blanco. Tenemos zucchini amarillo y verde, ajo, sal, pimienta e importante una salsa de uchuvas, una salsa cítrica. Cuéntame acerca de la salsa de uchuvas, cómo la preparas. Bueno, la salsa de uchuvas, básicamente se coge en sartén, se agregan las uchuvas, agua, azúcar, se pone a reducir por 10, 15 minutos, se licúa y tenemos nuestra salsa. Le damos la consistencia que deseamos, si es una salsa agrícola, si es una salsa cítrica. Perfecto. Oye, no, me encantan los ingredientes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va a ser el proceso. ¿Cómo empezarías tú a trabajar todos estos ingredientes? Empezaría haciendo una marinada rápida para el salmón. Bueno, aquí tenemos este recipiente. Vamos a hacer la marinada. Podemos hacer aquí mismo. Entonces, aquí tenemos ajo. Ajo. Muy bien. Aceite de ajo. Oh. Bueno, vino blanco. Vino blanco, ajo. Chorrito. Sí, señor. Sal gruesa. Perfecto. Todos los lados. Sal gruesita. ¿Pimienta lleva? Sí, pimienta. Importante. Súper bien. Bueno. Entonces, lo movemos bien en nuestra marinada rápida. O sea, no necesita mucho tiempo. No, no necesita rápido. Lo podemos hacer en el instante. Sí. Perfecto. Preferiblemente sería mejor hacer una marinada de un día para otro, para que la carne, la pieza de carne, coja más sabor. Entonces, procedamos con la preparación. Entonces, muy bien. Ya tenemos marinado nuestro salmón y tenemos todos los ingredientes. Vamos a ver qué pasa con la preparación. Bueno, ahora vamos a emplatar nuestro salmón. Vamos a hacer un camino de vegetales. Aquí están nuestros vegetales. Que se los organizó tipo como si fuera un camino, uno encima de otro, para que se vea más bonito, ¿no, Nelson? Sí, señor. Bueno, nuestro salmón. Porque ante todo, en un plato también el sabor es importante, pero también la presentación del plato, porque estamos en un restaurante y queremos que todo agrade también a la vista, ¿no? A todos los sentidos. Para nuestro puré. El mismo procedimiento que hicimos con el filet miñón, que es el molde. El molde. Y se le pone el puré. Podemos acompañarlo igual de papa francesa, de papitas criollas, eso va al gusto. Entonces, aquí me gusta utilizar mucho la papa. Nuestros productores colombianos, apoyar el campo colombiano. Sí, claro. Y entonces, se viene haciendo eso trabajar. Totalmente. Con productores colombianos. Sí, señor. Aquí está el puré. Y la hojita, tú se la pones al puré. Sí, señor. Para darle el toque especial. Sí, la decoración, el verde, cortar. Y por último, nuestra salsa. Esta salsa cítrica. Muy bonito se ve el plato, aparte que huele delicioso. Ya va a llegar el mejor momento de mi programa, que es probar el plato. Vamos a probarlo. Bueno, ahora vamos a probar este salmón cítrico. Gracias, Nelzol. Déjame levantar la oportunidad. Sí, dale. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy rico, muy delicioso. Se los recomiendo de verdad. Ahora vamos a ver un plato maravilloso, que es una pizza criolla. Vamos a hacer una pizza margarita. Los ingredientes que necesitamos son carne desmechada, tocineta, una pasta base de tomate, queso mozzarella y aguacate. Entonces, vamos a proceder a abrir la masa. Muy artesanal, como lo hacen los italianos. Entonces, procedemos a estirar la masa. Pues se hace con las manos. En Italia lo hacen así. Pues si usted no tiene la manualidad de hacerlo con las manos, puede utilizar un rodillo, una botella de vino, una botella que tenga en la casa y lo puede ir abriendo a su gusto, a su manera. Vemos la salsa. Esparcimos por todo. Quedamos de no llegar hasta los bordes con la salsa para que cuando la estemos cocinando en el horno no se nos salga y nos pueda manchar la salsa y salga mejor presentada nuestra pizza. Entonces, ahora agregamos el quesito. Tocineta. Si desean, podemos agregarle maíz también. Una pizza pues criolla, ¿no? Bueno, hoy vamos a agregarle maíz un poquito para resaltar todos los colores. Vamos con la carnecita. Vamos, carne de res desmechada. Bueno Nelson, te hemos visto en acción y definitivamente eres un maestro para la pizza. Estamos aquí en Cocina Gourmet desde aquí de la 109 con 15, ¿no? Vamos, 15, sí. Estamos en Tutos Pizza Karaoke Bar y vamos a probar una deliciosa pizza criolla. ¿Ya va para el horno? Ya va para el horno. Bien, perfecto. Un poquito de... ¿De harina para que no se pegue? Para que no se pegue. Se delice bien en la pala, perdón. Vamos para adentro. ¿Cuántos minutos se toma? En este horno lo tenemos a 340 grados. Se toma de 6 a 8 minutos. ¿De 6 a 8 minutos? Sí, Juanca. Entonces, más tarde seguimos ya cuando la pizza esté lista. Sí. Cocina Gourmet. Bueno, y esta es la famosa pizza criolla. Sí, esta es nuestra famosa pizza criolla. Bueno, pues... En la forma de fiera. Vamos a degustarla, ¿no? A probarla. Sí, Juanferro. Muchas gracias. Vale. Deliciosa. Aparte de la carne desmechada, yo quiero que Nerso nos diga cómo la adobaron porque eso es lo que le da un toque especial. Ok. Bueno, la carne la cocinamos con ajo, cebolla, laurel, tomillo y un poquito de páprica. Básicamente, esa es la preparación. La pitamos, la desmechamos y ya la conservamos para su pronto utilización en la pizza. Eso es el proceso que hacemos. Y ese es el toque secreto que le da el sabor particular a esta pizza criolla. Ahora, pues, tenemos que saber con qué acompañar todos estos maravillosos platos que nos ha mostrado y queremos ver un cóctel especial de la casa. Vamos más adelante con Más Cocina conmigo. Ok, buenas noches. En este momento nos disponemos a preparar un tequila, un cóctel tropical, ya, a base de tequila, jugo de cerezas y jugo de naranja natural. Ya, el tequila que vamos a usar en este momento es gimador, que es uno de los tequilas que en este momento tiene fama y es un buen producto para prepararlo. Esta tequila es tropical para el clima cálido, clima caliente y clima como el de aquí de Bogotá. Ya, entonces ponemos una onza de tequila. Ponemos jugo de naranja hasta que no rebose la copa, al menos así, y aquí le ponemos el jugo de cereza. Esto costa más o menos de media onza, pues, como pues, me da el cálculo. Entonces, lo decoramos con una cereza y una ruajita de jugo de naranja, de naranja natural. Mira, un mercadito aquí, ya. Este cóctelito le pone un mezclado para que el cliente lo mezcle a su gusto, ya. Le ponemos un sorbetico. Hola John, oiga, muchas gracias, delicioso se ve ese cóctel. Tequila Sunrise, ¿no? Sí señor, tequila Sunrise. Mira, vamos a probarlo a ver qué tal el cóctel. Muchas gracias John. Con mucho gusto jefe, que lo disfrute. Los sabores todos mezclados. Este es el jugo de cereza. El jugo de cereza, sí señor. A mí lo incluiste. Sí, claro. Para que le dé el color de tropical al... Bueno, se los recomiendo muchísimo Tequila Sunrise, aquí en Tutos Karaoke Pizza Bar. Bueno amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero espero que les haya gustado este maravilloso programa. Y nos vemos más adelante con más Cocina al Gourmet. El próximo será el mejor. Gracias. 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 Gracias.